Muy buenas, bienvenidos a todos a otro vídeo más del GTA V Grand Theft Auto V Y nada, vamos allá, vamos a explorar más zonas Por ejemplo, vamos a la feria Vamos a la feria, vamos a coger el coche Vamos a entrar al coche Abrimos la puerta Y entramos, y cierra la puerta Vale, pues vamos a buscar dónde Pues vamos a ir a la feria Primero Y después, pues no sé, a lo mejor vamos a otro sitio Yo que sé Al taller, ve que Vamos a la feria Ahí está Vamos a la feria, vamos a ver Fijaros cómo se ve el sol Es que hasta te deslumbra jugando y todo Ahora no, porque ahora Como no me da, está la finca tapando Los edificios Pero es que deslumbra y todo Cuando va por ahí, por esta zona del sol así bajo Como en la vida real Desde deslumbra está conduciendo Ya me da Así que vamos a la feria Vamos a ver Vamos a hacer aquí un derrape Demasiado Demasiado grande el derrape A ver aquí Bueno Pues sí, vamos a la feria Vamos a subirnos a A la montaña rusa A la montaña rusa A la montaña rusa El río por entrar En El suelo de madera ¿Cómo se oye? Yo no sé, pero bueno Es que está perfecto Bueno, pues si veis Ahí de fondo Ya se acercan nubes Vamos, es que seguro que llueve Por aquí No hay mucho Vamos a la feria Como un criado pequeño Vamos a la feria ¿Qué hay pasa? ¿Qué hace fumando? Tira para allá Vamos a la feria Gente en bikini Porque la playa está cerca No, tú vamos a la Si esto funcionara Sería un puntazo Pero no funciona Vamos a ir ¿Cómo se llama? De Leviathan De Leviathan Vamos Aquí montaña rusa Vamos a la montaña rusa Creo que son unos 10 11 o 12 12 dólares 15 Bueno, vamos 15 Adentro Vale, ahí vamos Arrancamos Tiembla hasta el mando Vamos a ver el tiempo por aquí Como está Toda la ciudad Y para abajo Hay que ir a gritos Hay que ir a gritos Ahí llegan las nubes Que bien se ve todo Está guapo Está bien currado el juego Y ya llegamos al final Y se acabó Cortito el viaje Para 15 dólares Cortito Pero bueno Algo es algo Pues vamos a volver Vamos a ver la playa de noche Ahí la vemos Mar en calma Luego cogeré también Alguna moto de estas Y nos vamos por el agua Una moto de agua Vamos a coger el coche A ver cómo está por delante Ya se ha rascado Pues nada Salimos de la feria Vamos a ver ¿Qué me da? Salimos de la feria Y vamos a parar por aquí mismo Ahí está Bueno, este sí Vamos a ir bien No tan perfecto Pero bien Vale Pues ya hemos salido de la feria Vamos a dejar aquí Y frono de mano Pues nada Aquí dejamos este vídeo Cortito también Tiene que ser corto Dejamos este vídeo Y nada Hemos hecho un paseo por la feria Y nada Gracias por ver el vídeo Y un saludo a todos Gracias por ver el vídeo